Vamos a pasar con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en la próxima. Gracias Carlos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Ya lunes comenzando la semana. Vamos a ver cómo se encuentran esas temperaturas para la noche de hoy. En Oklahoma City 41 grados, en Tulsa 39, bastante nublado en la noche de hoy. Vamos a pasar a ver esas temperaturas para el resto del estado. En Gaimon 52, en Itz 52 también, Miami 54, McAllister 50 y en Chicashay en los 54 grados. Vamos a pasar a ver las temperaturas en el resto del país. En Seattle 64, Denver 40, Dallas 59, Chicago 38 y en la Gran Manzana 51 grados allá en el norte. Vamos a pasar a ver las temperaturas mexicanas. Sí, en Tijuana 72, Ciudad Juárez 63, Nuevo Laredo 61, Zacatecas 68, Ciudad de México 68 también y en Acapulco en los 86 grados. Vamos a echarle un vistazo al pronóstico extendido por Oklahoma City. Mañana martes 50% de la probabilidad de lluvia en los 51 grados. Miércoles 41, jueves 51, viernes 46 y se pronostica parcialmente nublado durante esta semana, pero nada de que preocuparse. Vamos a ver cómo se encuentran esas temperaturas para Tulsa. Mañana martes también 50% de la probabilidad de lluvia en los 56 grados. Miércoles soleado en los 46, jueves 52 y el viernes 48 grados parcialmente nublado, así que ya saben. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el clima. Ahora, Carlos, regreso contigo. Bueno, gracias, Shirley. Vamos a la segunda pausa y al volver.